Oh, Planems. Me gusta hablar por teléfono mirando a la ciudad desde las alturas porque no me hace parecer malo en absoluto. Sí, el incidente con Medjet parece que ha sido más efectivo que lo que predijimos. Esto debería animar el apoyo a los ladrones fantasma todavía más. Estoy de acuerdo, hay formas efectivas de utilizar a los ladrones fantasma. Ahora sería el mejor momento para librarse de la basura innecesaria. Estén conectados con nosotros o no. Por si acaso voy a hacer mucho más el malvado. No vayas a que no se note y que sea sutil. ¿Has vuelto? ¿Cómo he ido con Futaba? La hemos perdido en la playa, vete a buscarla. He oído que has estado acompañándola, has estado, sí, manteniéndote vigilada durante los últimos días. Lo aprecio. Pues dame cuartos para mostrar tu aprecio o algo. Dicen que el amor no... no tiene... que no tiene precio, pero seguro que podemos llegar a un acuerdo. Un criminal que utiliza el metaverso para llevar a cabo sus crímenes. Esto ya no es un hecho que podamos seguir ignorando. Especialmente porque puede que sean los que mataran a la madre de Futaba. Para ser... honesto, había considerado la idea. Puede que estén detrás de los rumoreados ataques psicóticos. Pero... Ahora... Parece que esta persona está matando a gente también. Técnicamente están haciendo que la gente tenga ataques psicóticos, lo que les causa la muerte. Eso es lo que ocurre cuando matas a la sombra de alguien, ¿verdad? Estábamos preocupados... Estábamos preocupados por lo que... Por eso. Con Camosida y Madara, ¿me recuerdas? Los ataques psicóticos son... Sí, como apagones mentales. Tendría sentido que la misma persona estuviera detrás de ellos. Ah, no. Ataques psicóticos y... Sí, desmayos. Vamos. Las noticias nunca hablan sobre las vícti... Las noticias nunca hablan sobre las víctimas que mueren. O la noticia nunca habla sobre que las víctimas mueren. Así que solamente la gente sabe sobre los ataques psicóticos. Así que esta mierda es realmente un caso. Por algún motivo lo ha dicho así. Si esto es de verdad. Quien está haciendo esto es una especie de asesino. Voy a... Voy a pegarle una paliza. Voy a pegarles una paliza. Sugeriría ser más cautelosos a partir de ahora también. Como no gritando que somos las razones fantasma en la playa, Ryuji. Todavía no sabemos mucho sobre este otro usuario del metaverso. Todavía no sabemos mucho, ni siquiera sobre nuestro propio navegador del metaverso, la aplicación esta. Eso es cierto. Me pregunto por qué existe esa cosa. ¿Había un hombre en mi sueño? No lo sé. Con la nariz larga en una habitación terciopelo. Así todo muy azul y unas chiquillas por algún motivo con parches en los ojos. Había este hombre en mi sueño. Oh Dios, ¿lo ha escrito de verdad? ¿No ha dicho tal vez no debería hablar de ello? ¿Un sueño? ¿Todavía estás medio dormido, tío? No, de verdad. Esto es importante. Es... Hay que hablar... ¿No? Ok. Supongo que ese criminal está utilizando la aplicación también, ¿no? Dejarme hablar. Sé que normalmente no me dejáis, pero esto que quería decir... Futaba esto parece que es tu área de... De la que eres experta. ¿Sabes algo al respecto de esto? No, nunca había oído nada al respecto. Quiero decir, ni siquiera es siquiera... No es realmente siquiera una aplicación. Es más como una cosa misteriosa con forma de aplicación, lo que tú digas. Ya veo. No pasa nada. Puede que no sepas mucho sobre el navegador, pero todavía puedo guiaros en vuestro camino hacia la victoria. Os guiaré hacia cualquier criminal que estéis buscando. Mue, je, je, je. Que por algún motivo se ríe así. Podéis contar conmigo. Increíble, tío. Eres mucho más de fiar que mona. Maldita sea, Ryuji. Siempre encuentras la peor forma de decir las cosas. Maravilloso, pues tenemos otra noche para hacer el monger por ahí. Sojiro quiere subir de nivel. Y la reportera quiere hacer cosas de reportera. Y la del ajedrez espacial, lo mismo. Sojiro. Quedamos con Sojiro. No sé si mañana va a haber algún evento o algo, pero mañana tenemos que ir al metaverso por fin. A Mementos. Puede que Tartarus. Sojiro, Sojiro que su Ojiro. Definitivamente Sojiro. Pero antes vamos a ver la tele. Lo siento, esa noticia sobre los verdaderos fantasmas. La popularidad de Poyeces III todavía va viento en popa. No lo puedo creer, han utilizado el nombre. El merchandise de ellos ha sido producido y las ventas van muy bien, dado su popularidad. ¿Por qué no nos estamos llevando porcentaje de esto? Yusuke, te voy a echar la culpa de alguna forma. Tenías que haberlo hecho tú, el merchandising, tío. Haberlo diseñado tú y poderlo vender nosotros. Con su popularidad todavía en aumento, el boom de los ladrones fantasmas va a continuar durante una temporada. Están llamándolo a un boom de los ladrones fantasmas. Estoy tan orgulloso de nosotros. Ya digo, nos tendríamos que estar llevando derecho de imagen. Si tienes tiempo, ¿me ayudarías a preparar la cena? Siento que enlaces sociales, así que sí. Gracias. Futado va a venir a cenar, a comer hoy también. Prepararé el curry. Te dejaré el café a ti. Uh, yo voy a hacer el café. Uh, estoy llenísima. ¿Qué tal estaba el curry, Futaba? Delicioso, voy a soñar con eso... Voy a estar soñando con eso esta noche. Ah, sabía igual que lo recordabas. ¿No le has estado preparando curry en casa? Sí, me siento estúpida por no haberlo querido comer cuando estaba deprimida por mamá. Oh, sí, el primer episodio de este anime nuevo. Voy a verlo, que lo estrenan esta noche. Me voy de aquí. Mira hacia el frente cuando andes. Nada de ponerte a soñar despierta. Te golpeaste la cabeza con un poste la primera vez que fuiste a pasear. Bueno, tú te diste un golpe en el dedo en el cambiador el otro día. Oh, mierda, va a empezar. Voy a hacer como un... Expresiones de estas... Como una hoja y... Nada, que le den, me voy. Este nivel no podrías hacerlo si no tienes a Futaba. Sí, pero me parece que tenías que haber llegado al evento en el que Futaba se despierta. Dice que estaba... Pensaba que estaba delicioso. ¿Y qué hay de ti? No estaba mal. Nada especial. Creo que... Soy adicto. Soy adicto. Creo que estoy adicto. Alguien dijo que si no tenías a Futaba no subía, pero... Ya la teníamos... Yo sabía que había algún punto en el que había que tener a Futaba. Pero a lo mejor pensaba que era el siguiente nivel, pero de todas formas no nos hemos adelantado, yo creo. Porque este tío de todas formas tarda un huevo. Estupendísimamente fantástico, vamos. Puntos gratis. En serio, supongo que tienes muy buen gusto. Puntos y puedes entender lo increíble que era ese curry. Ahora, hay algo que tal vez debería decirte. Las manos quietas. Toma, siéntate. Voy a servirte algo de café. ¿Recuerdas cómo dije que la receta para este curry estaba desarrollada por un genio científico? ¿Te ofendes si te digo que no? Puede que te hayas dado cuenta ya, pero ese genio era la madre de Futaba, Wakaba. Dicho de otra forma, este curry es una de las últimas conexiones que Futaba tiene con su madre. Cuando conocía a Futaba, conocía a Futaba por primera vez cuando estaba trabajando para el gobierno. Ella era realmente problemática, déjame decírtelo. La lógica prevalecía sobre las emociones para ella. Y tenía un conocimiento muy elaborado, muy, sí, complejo. De la mente humana. Pensaba que mis frases de ligoteo eran las mejores en la ciudad, pero ni siquiera una de ellas le afectó. Así que era como Futaba. Ella no era normal, ¿verdad? Así que por eso estás soltero. Madre mía. Tengo todavía la garganta que me molesta un poco, pero bueno. Así que por eso estás soltero, ¿eh? Tus frases son una mierda y no lo quieres admitir, ¿no? Pues estás saliendo con una cada día, cabrón. Pero bueno, ¿cómo Futaba entonces? Podrías decir eso. Nunca estaba claro lo que estaba pensando. Así que lo pasaba mal para... Para estar a su nivel. Los hombres son idiotas, sin embargo. Pasamos nuestro tiempo... Siempre persiguiendo cosas que no podemos conseguir. Wakaba me rechazó una y otra vez. Pero... Hubo una situación en la que conseguí sorprenderla. Y es cuando le di un plato de mi curry casero. El próximo día me vino pidiéndome... Me vino preguntando sobre los ingredientes y qué es lo que... Se hace para cocinarlo, vamos. Lo que hay que hacer para el proceso del cocinado. Entonces, unos cuantos días después, me dio una receta... Una versión de mi receta mejorada científicamente. Era increíble. Había utilizado mi curry como la base, pero era un montón de... Era mucho mejor que cualquier cosa que había hecho nunca. El curry era la especialidad de Wakaba. A partir de entonces, naturalmente... Futaba... Enseguida... Llegó a apreciarlo también. Con el tiempo. Pero entonces, después del accidente de Wakaba... Futaba dejó de comerlo por completo. Tenemos al mejor curry de la ciudad y sin embargo el sitio está vacío. El sabor... Le hacía recordar el dolor. He oído que incluso los olores pueden traer recuerdos también. Pero ese curry era la única... Conexión que tenía con Futaba. Por eso, cuando la adopté... Juré mantener esta receta viva hasta que la pudiera volver a comer de nuevo. Al final mereció la pena. Casi me trae una lágrima... A los ojos. Si pudiéramos sentir sensaciones, pero como no puede el protagonista, pues ya está. Tanta historia... En el plato de curry. Tenemos el mejor curry y vienen a por el café. Es verdad, el... El otro viene a por el café siempre. El... Akechi. Eh, no sabe apreciar. El arte. Uh, no se me está actualizando el chat. Se me actualiza... 10 segundos entero. No sé qué me está pasando. En el live stream va bien, pero a mí en directo no. Es raro. Eh, eh, bla... Mmm... Casi me emociono. Y eso. El casi... Oh. Déjalo estar. Me vas a... Estás empezando a poner nervioso. La idea era... La idea era... Juntar el curry con un... Era, sí, juntar el curry con una buena... Con un buen tueste. Con un buen café. Gracias a la... A la refinación. Gracias a la ayuda de Wakaba también, vamos. Que también ha metido la mano en el café. A pesar de lo introvertida que parecía, tenía... Era extraordinariamente... Era extraordinariamente perceptiva con la gente que la rodeaba. Nunca... Nunca le conté sobre mi amor por el café. Y ella se dio cuenta solamente al verme. Entonces es cuando me di cuenta de que estaba totalmente fuera de mi alcance. No es como hubiera... No es como si hubiera tenido alguna oportunidad para empezar. Ya... Tenía futaba por aquel entonces después de todo. Puede que esto le parezca un curry cualquiera a la mayoría de la gente. Pero hay un montón de emociones... Metidas dentro. Asegúrate... De continuar con la tradición. Siento que mi vínculo con Sollero está creciendo. Enlaces sociales mucho. Rivel 5 y tampoco me has dado nada. Tanta historia, de verdad. Pero dame cosas. Tú dame cosas. Me interesan muchísimo todas... Tus... Hazañas de guerra. Y... Las... Cosas que hayas tenido que pasar en tu vida siempre que me beneficien a mí. Me importa todo muchísimo siempre que sea por mi propio interés. ¿No habíamos quedado ya en eso? Sollero, maldita sea. Está bien, ya vale por hoy. Las cosas están... Volviendo un poco... Empalagosas. Aquí. Puta me está esperando en casa también, así que probablemente debería empezar a irme yendo. Asegúrate de limpiar antes de volver a la cama. Uh, pero me da amabilidad. Ve, ya me vale para algo. La amabilidad no iba mal. Dame cosas. Dame. Pero dame más. Que todavía no sube. Pues bien. Pero el caso es que tenemos que ir a un mementos. Antes de lo que pensaba, incluso. ¡Hola, enfermera! ¡Tum, tum, tum! ¡Uh! ¿Esa cosa negra era yo? Sí, es que eres negro. ¿No te has mirado en un espejo? Eres un gato negro. ¿No te habías dado cuenta? No, puede ser cierto. Supones que soy humano. Sí. Debería serlo. Si nos libramos de la distorsión en las profundidades de mementos, estoy seguro. Estoy seguro de que todo estará bien. Sí. Lo siento. ¿Te he despertado? ¿Una pesadilla? ¿Qué te ocurre? Estabas gruñendo. No me jodas. El gato va a tener alguna relevancia en la historia. ¿Cómo es posible? Estabas haciendo ruidos. Y me despiertas. Maita sea. Está empatado, yo creo. Es que se me atuete al chat tarde. No había visto la mayoría de las respuestas. Nada, no. ¿Pesadilla? Esto... Me he quemado al sol y me estaba doliendo. Y eso me ha despertado. Estaba absorbiendo toda la luz del sol porque soy negro. ¿No lo pillas? No, no lo pillo. ¿No sabías que eras negro? Está bien. Los gatos le dan quemaduras por el sol. ¿Para qué tienes el pelo? Y... Estás... ¿Eres negro quemado? Vamos. Eres de color negro pero como si te hubieran quemado. Está bien, yo creo. Es que tengo que casi adivinar. No estoy segura de qué hacer cuando me des una respuesta honestamente preocupada por mí de esa forma. De todas maneras, no es como si estuviera preocupado por esto o nada. Pero hablando de forma hipotética, ¿vale? ¿Qué es lo que harías si resultara ser alguna cosa rara? Eh, a la basura. No, me preocuparía. Ya eres raro. ¿Es esto una confesión? Ya eres una cosa rara, no sé. ¿De qué estás hablando? Bueno, de esto... Si lo que vi antes es cierto, está bien que me una a los ladrones... Que esté con los ladrones fantasma que has visto exactamente. Cuéntame, gato. Y aunque estuviera con el equipo, soy inútil por el momento. Bueno, eres lo único que puedes revivir. O sea que... Hasta que no consigamos un nuevo aliado que pueda revivir... Todavía no sirves para algo. Aunque te gusta morir a ti el primero, desgraciado. También es verdad. No es nada. Bueno, me he acostumbrado bastante a mi vida como un gato también. Y para ser sincero... Este... Esta habitación... De almacén... Sí, el trastero este no está mal tampoco. Ya, pero... Búscate tu propio sitio, gato. Entonces, de nuevo, no puedo esperar a volver a ser un humano para que pueda ir de aquí. Tal vez viva una vida de lujuria, de lujos. En una suite, en el piso más alto. Ya tampoco sueñes tanto, gato. Con que te vayas... Al... Al... Bidón... Al... Joder, al basurero más cercano también me vale. Pero en lugar de convertirme en alguna cosa rara... Tal vez quedarme como un gato no sea malo tampoco. Tú y yo hemos hecho un trato, ¿verdad? Eso significa que puedo quedarme aquí. ¿No es eso cierto? Si no me dejas decidir, ¿qué más da? Sí o haz lo que tú quieras. Que al fin y al cabo siempre se haz lo que tú quieras porque no decidimos nunca nada. Cuando consiga nivel 10 te he hecho. Es la idea. Sí, lo que tú digas. Déjame dormir. Eso pensaba. Y sí, el protagonista duerme sin taparse los pies por algún motivo. Qué raro. Si los pies es la parte que se queda más fría, macho. Y lo peor, lo que tiene más nervios ahí. No lo entiendo. No te olvides de lo que acabas de decir, ¿vale? Déjame dormir. Siento que vínculos también porque, ¿por qué no? Más vínculos gratis. Nivel 7. Recuperación con abanico. Probabilidad de curar efectos de estado alterado que no me lo han llegado a hacer todavía nunca. A otros miembros del equipo. Venga, démonos prisa y vámonos a dormir. Si ya está... Tírate a dormir. Buenas noches, sí. Igor, ¿tú también quieres...? ¿No? Estaremos bien, ¿verdad? Estará bien todo, ¿verdad? Tiene frío el pecho en los pies. No, es imposible. Los pies son los que antes se enfría. En verano se hace tan raro, pero no te tapas el pecho solamente. Simplemente siguen pelotas a dormir y ya está. Es la solución a todos los problemas. ¡Ey, polleces! ¿Vives en Jongen, ¿verdad? ¿Sabes sobre el viejo cine que hay ahí? Bueno, la pareja de viejos que lo maneja aparentemente está siendo amenazado por... Por especuladores de estos del terreno. Está intentando hacer que el... Que el cine... Está diciendo que el cine está en medio de... De una... De alguna no sé qué construcción que está intentando poner. Vamos a derribar a esa cosa. Me siento mal por ello. Pero derribar el cine, tío. No, más cines es bueno. Especuladores del terreno, ¿eh? Pero esto va a ser bueno porque es una misión más para Tartarus Mementos. O sea que es bueno tenerla. Así la hacemos también. No hay petróleo debajo del cine, sí. Especuladores, ¿eh? Sé que son aterradores, pero intenta tener algo de coraje. Esa pareja de viejos está tan acobardada que... Por las amenazas... Que ni siquiera quieren abrir el cine. De todas formas, nuestro objetivo es alguien llamado Yasuo Yoshi. Bien, no tenemos que investigar. Vamos a por ellos y a salvar a esa pareja... A esa vieja pareja. Hmm, puede que... Puede que haya habido algún cambio en Mementos por todas esas cosas de Medjet. Si quieres ir ahora, es el momento... Si quieres ir, ahora sería el momento. Vamos a discutir esto con todo el mundo en el refugio. Así que ya tenemos tarea. Aparte de las otras tres misiones. Pero definitivamente Mementos. Hoy es el día de Mementos y a Mementos vamos a ir. Y a guardar ya en Mementos directamente. Siento despertarte en medio de la noche. Tuve un sueño realmente extraño. Probablemente solamente sea el cansancio. No importa, planta, ¿estás bien? Ya está. Perfecto. Pues vamos a reunir al equipo y vamos a la cosa de ir. Pero antes voy a guardar. Visto los de mamarrachos enseguida. ¿Qué quieres hacer hoy? Oh, ya sé, deberíamos ir a Mementos y probar las habilidades de Futaba. Vamos para allá. Ok, vamos a contactar con todos entonces. La pitonisa a ver si nos da otra misión. Nah, ya está hecho, ¿qué más da? Ojalá tuviera algo de helado. Tenemos que reunirnos, gente. Hay pollo de escasez en Mementos. Lo estáis haciendo todos genial. Nos hemos convertido en ladrones de primera clase, tanto en nombre como en ejecución. ¿Qué deberíamos hacer con nuestro siguiente objetivo? De todas formas, necesitamos a alguien que sea más grande que Medjet. ¿Hay alguien realmente así ahí fuera? Estoy aburrida. Venga, podemos por lo menos ir a Mementos. Es lo que estábamos. Vamos a pasar el rato y ayudar a la gente. ¿No hay nadie que esté en problemas ahora mismo? Sí, era lo que quería, pero eso. ¿Peticiones? Era lo que quería ver en realidad. Bueno, tenemos algo de información sobre Objetivos en Mementos hoy. Empecemos con este primero. Esta información es un especulador atroz. Está intentando amenazar a una pareja de viejos que manejan, que dirigen el cine en Yongen y hacer que se vayan. El cine está casi enfrente de la casa, pero nunca hemos ido porque no se podía ir. Si no hacemos algo, las cosas probablemente se vuelvan todavía peores. Así que está intentando hacer esto porque negaron su oferta, pues se negaron a su oferta. No podemos permitir que un método tan horrible tenga éxito. Muy bien, estoy de acuerdo con esto. Eso no es todo. Ahora vamos a pasar al siguiente objetivo. Esta información es de un jefe que está acosando de sus trabajadores. Le roba los logros a la gente que tiene bajo su mando sin hacer ningún trabajo él mismo. Todo por su propio beneficio. Aparentemente muchos de los trabajadores han tenido que irse porque no podían lidiar con su naturaleza odiosa. Usando su posición de poder para hacer el mal, un jefe tan horrible tendría que arrepentirse por lo que ha hecho. Déjanos derrotar a esa... a esa forma asquerosa de pensar. Eso no es todo. Siguiente objetivo. Esta información es... Un asaltante peligroso que ha aparecido en Sibuya recientemente. Y por recientemente a lo mejor es hace un mes. Porque es lo que hemos tardado en venir a Tartarus, mementos. Solamente va contra los débiles. Muchos ya han caído víctimas por él. ¿En serio qué está haciendo la policía con respecto a esto? Un momento. ¿No es el que asaltaba gatos? Supongo que tendremos nosotros los que... Los que... Los que vayamos a por el tío este. Derrotemos al pavo. Sí. Eso no es todo. Siguiente. Ah, no. Este es otro distinto. Este es el que abusa de los gatos. Un estudiante... De universidad que está abusando de los animales. Para... Aliviar el estrés. Aparentemente muchos gatos han muerto por su mano. ¿Cómo alguien puede hacer eso si quiera? No me lo puedo creer. Nunca perdonaré a un humano como ese. Esto será... La venganza. No hay ninguna objeción, ¿verdad? Ok. Estamos bien... Estamos listos si quieres. Es una decisión unánime, pero nadie ha dicho ni palabra. Ok. Todo lo que queda es... Derrotar a los objetivos en mementos. Cuatro de nivel C. Tampoco es gran cosa. Vámonos a mementos. Ok. ¿Cuántos adjetivos tenemos? Cuatro de ellos, ¿eh? Venga, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y ahora tenemos una futaba. Y eso quiere decir que hay que ponerle trajecicos a futaba también. Porque también tiene trajes, aunque no aparezca. ¿Quieres...? Oh, espera, me estoy preparando. Sí, no tienes el traje adecuado. Tienes que ponerte mamas rachadas, como todos. Ponte el bañador otra vez. Viene desde abajo. Ah, claro. Detectas nuevas cosas. Claro, es verdad. Ahora te dedicas tú a eso. Muy bonito. Y dónde están los objetivos, es la pregunta. Una nueva área ha sido confirmada en las profundidades. Actualizando la información. Se ha vuelto todavía más grande, eso es lo que ella dijo. Sí, no, pero... Sí, es lo de siempre, gato. No te sorprendas. Esto ha pasado porque robamos otro tesoro, ¿verdad? Siento como si fuera a seguirse volviendo más y más grande. Ryuji, deja ya los dobles sentidos. No creo que la expansión territorial de Mementos sea causada por nosotros robar un tesoro. Apuesto a que son por cosas como el número de búsquedas por las palabras ladrones fantasma, o el ranking en las palabras de moda, las trending topics. Y el número de gente que accede a la página web de Mishima y esas cosas. Incluso ahora está expandiéndose lentamente. Cuanto más nos volvemos un tema de conversación, más aumenta Mementos. No sé si cómo funciona. Solamente es que me abren puertas. Tal vez es al contrario. ¿A qué te refieres? Nosotros somos los que lo estamos aumentando. No, Mementos siempre ha tenido este tamaño, solamente se me están abriendo puertas. O tal vez Mementos nos deja más acceso, según nos volvemos más importantes en el reconocimiento del público. Como conseguir acceso gratis por ser populares, efectivamente. Zona VIP. No es una buena forma de ponerlo. ¿En serio? ¡Es increíble! En realidad tú eres increíble, Futaba. ¿Cómo te has... cómo has conseguido darte cuenta de eso? Pensaba que ya era lo que sabíamos. Ya, no... Facilísimo. No lo sabía para nada, Gato. No eras tú el que nos dijo cómo funcionaba esto y yo pensaba que... da igual. ¿Qué es lo que ha estado haciendo? ¿Qué es lo que ha estado haciendo, Gato? ¿Quién sabe lo que se está haciendo? Nada bueno, seguro. Me pregunto qué habrá cambiado. Vamos a ir a verlo, Joker. Tío, hace tanto calor. Eso me recuerda. Estaba oyendo... estaba... He oído hablar sobre este fenómeno del... Ola... de olvida de calor. Creo que tendrá un efecto en Mementos. Pues eso es verdad. No recuerdo qué efecto puede tener esto. ¿Qué tipo de cambio podría haber tenido? Supongo que algo que ver con el calor. No lo sé exactamente. A lo mejor se puede quemar más fácil a los enemigos. Estaría bien. Para ataques con fuego. Vendría bien... Anne, entonces. ¿Qué demás se supone que significa eso? Supongo que tendremos que descubrir a nosotros mismos, ¿eh? Pues eso. Pero antes... ¿Taba? Tengo toda la navegación que necesitas justo aquí. Pero trajes... Tontunos. Y guardar luego. ¿Aparecen enemigos de nivel más alto y de fuego? Los enemigos pueden aparecer quemados. Vale, eso tiene más sentido. Vale. Vamos a cortar ya. Pero antes... ¿Qué traje tontunos ponemos? Y sobre todo, ¿qué traje le ponemos a Futaba? Que aún no se ha puesto trajes. Equipación. Futaba, bienvenida al equipo. Puedes tener... Espérate, no hemos visto el traje de bailar, que es así como el más nuevo. Y distinto. Eh, no está mal. ¿Camuflaje? Bueno. ¿Cuál da de camuflaje? No sé yo si te pega. Menús. Nunca jamás. Sirvienta. Alguno de los... Longyear. Este es el de ir normal. Anda la porra. Pero descálzate, por Dios. El de Persona 4. Lo decidimos el próximo día. Porque también se pondrá a hacer mamarrachadas... ...con nosotros en los combates. Porque aparece de vez en cuando en la ventanica de arriba diciendo... Oh no, este tío es débil a no sé qué. Pero no sé si le va a ver el traje. Ponerle el traje a Futaba va a ser lo más estúpido. Porque no se lo va a ver casi nunca. La vamos a ver aquí. Y poco más. Pero lo que quiero decir es que vamos a cortar. Ya. Los de las Personas van a ser iguales. Los trajes de las Personas... Es que mira. Los trajes de las otras Personas... ¿Qué cambia? No cambia nada. Mira, Yasogami. Pues sí, efectivamente. Es el traje. Ella vestida de traje de Persona. No tiene nada más. El traje de... San Germelin. Venga. Pues sí, es ella vestida. Es que lo malo es que no cambian... Los trajes realmente una barbaridad. Si le pusieran alguna variante a cada uno según su personalidad. Pero no, es el traje sin más los de las otras Personas. Es la lástima. Traje de baño ya se lo hemos visto. Porque hemos visto la escena ya. O sea que... Todos como amarrachos. Fantástico. Pero bueno. Y guardaré otra vez. ¿Por qué no? Pero nos vemos la semana que viene. Y ya haremos mementos. Lo que vamos a hacer es hacer las misiones. Y farmearé un poco antes. Y luego a lo mejor entre medias de los dos live streams farmeo un poco también. Pero... Creo que voy a entrar a farmear un poco antes de las misiones. Sin hacer las misiones. Y luego hacemos las misiones y ya está. Y nada más. Nos vemos... La semana que viene, el sábado. Si todo va bien. Venga. Hasta entonces. Adiós. Y ya. Mementos. Pero el mementos lo haremos rapidito y nos vamos de aquí. Venga. A lo mejor farmeo antes y así mementos lo hacemos rápido. Y ya está. Venga. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.